Hemos comprado una barbacoa y vamos a estar pidiendo fuego 7 años. No, voy a comprar un mechero por un euro, tía. A la Otterbrunel. ¡A comer! Hay una llama de fuego ahí en medio que no debería estar ahí. ¿Qué hago? Comida de despedida. Mi amor, no te vayas. ¡No! ¡No! No te veo, ¿dónde estás? ¿Qué da pan? A ver, vemos un poco gorroso por el humo. Pero detrás del humo hay vista. Nada, ya está apagándose. ¡Crack! ¡Crack! Lo tiro todo al suelo. ¡Crack! No, no, ahí se rompen las tramas. Ya está. No, no, ahí sí le pones... Venía, ahí tú le pones... ¡No, no, no! Ya, como eso quedas, pero... ¡Crack! ¡Crack! No, 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 así está, vas a romper la cuerda. Que pases la pierna para escena. No, para el otro. They put the hammock up at the board. They don't know how to put a fast hammock. Come on, let's go. ¿Qué pasa? Mucho estás tentando toda la suerte amacando esto. Es que no sé cómo ponerme. ¿Qué haces? Vale, pues espérate entonces. Saco esta pierna de aquí. Cualquiera que nos vea. Tengo la hermana más sexy del mundo. Para, tío. No. ¿Puedes parar? ¿En serio, tío? Es que tienes unas pintas con las manos ahí arriba en la cabeza así con la papada. Qué bonito es dormir en una hamaca de dos. Tienes que dormir con las gafas. Es que me las estás clavando. Ahí se puede subir y es gratis, pero me parece más impresionante de aquí. Tienes que durar. Llegamos a casa después de un largo día en Walter Brunen, pero hemos vuelto a ir al super. Esta vez ha tocado comprar ciruelas. Esta es la casa del Couchsurfer, dormimos ahí, yo en un colcho en el suelo y venía en ese sofá. ¡Ah! ¡Que me la... Me la pego! Y aquí vamos a cenar. Hemos venido un italiano. ¡No te sientes! No, no, ya estoy sentada. Qué generosa con el queso, tío. ¿Cómo que vale pues sin agua? ¡Coco! 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 ¡Hasta la próxima!